¿Querés conocer una casa hermosa, grande, en muy buen estado de mantenimiento? Te invito desde ahora a recorrerla. Hola, soy Pablo de Engel & Volkers. Estoy presentando esta casa en Carrasco, sobre la Rambla. Es una casa muy moderna, con una reforma hecha hace 20 años. Grandes ambientes, son 400 metros construidos aproximadamente en 800 metros de terreno, con gran espacio al frente y al fondo. Ya la vamos a recorrer en íntegra. La casa cuenta con una estufa que es tradicional, más otra que es de un carácter más decorativo, con alcohol mineral. Y está calafaccionada por losa radiante con caldereta de gas. Y hay aire acondicionado en algunos ambientes. Este jardín que constituye la parte íntima de la vivienda está orientado al norte. Y acá está la barbacoa vinculada al estar, donde también se ven un poco los materiales con una reminiscencia rústica, columnas de hormigón. Y bueno, la parte vegetal que se da muy bien en este microclima especial que hay acá. ¡Suscríbete al canal! Observen que buen tamaño tiene el dormitorio principal, esta casa cuenta con cuatro dormitorios de gran tamaño, todos más grandes que lo común que están ahí todos a ver en una casa y además cuenta con una dependencia de servicio completa. Tiene contacto visual frente-fondo y tenemos acá el comedor muy vinculado a la cocina y a la recepción al frente, pero después de este sector de circulación central está el área íntima al fondo con un gran estar y la apertura hacia la barbacoa y el jarrín posterior con piscina.